Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Yo no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Hola, yo soy Lourdes de Rumi Ediciones. ¡Que empiece el episodio! Tal y como ha dicho Lourdes, ella es la editora jefa de Rumi Ediciones, una editorial tradicional chiquitina que abrió sus puertas, si no me equivoco, en 2019. Creo que a principios de 2019. Y que desde entonces nos ha traído al menos unas 10 publicaciones. Entre ellas tenemos Gazania, tenemos... espérate que se me dan muy mal los títulos... Si quieres te ayudo. Sí, la antología Escarcha, tenemos Samhain, nunca sé cómo se pronuncia, tenemos un montón. Así que cuéntanos un poquito de tu editorial, de cómo surgió y de, pues no sé, qué libros has traído. Porque yo, pues como puedes ver, me he perdido cuatro títulos. No, sí, la verdad es que al final son muchos. A mí cuando has dicho hay 10 títulos ha sido como, perdona, ¿cuándo ha pasado el tiempo? ¿Cuándo he publicado yo 10 cosas? Sos. Pues, a ver, la editorial no fue exactamente a principios de 2019, fue más a mediados, como por mayo. Y surgió un poco de, pues esto va a sonar muy típico, ¿no? Pero es que a mí siempre me ha gustado mucho leer y siempre me ha gustado mucho el diseño gráfico. Entonces yo empecé formándome por diseño gráfico y fotografía. Y cuando acabé unas prácticas horrorosas dije, mira, adiós. O sea, yo no quiero nada de este mundo, prefiero estar en el mío, solita y con mis cosas. Muchas gracias. Entonces pues empecé ya con otros cursos más enfocados a edición y de ahí surge Rumi. Y de, no sé, cuéntanos la última novedad que está saliendo o que va a salir o que está en preventa. Yo ya me he perdido porque, claro, preventas luego están luego. Cuéntanos. Pues el último que ha salido oficialmente es el de Bailando en Gris de Isabel Fernández Madrid. Una historia sobre, o no, una historia ambientada de 1911 y 1912 en Southampton, Inglaterra, de donde salió el Titanic, rumbo a Nueva York. Y estos son datos que hay que darlos porque si no es como, ¿y por qué me dice esta señora que es Titanic? Pues mira, señor. Y luego, el que está ahora mismo, que está a punto de entrar en preventa, es Juliet y Dalia, de Sofía, que es una precuela totalmente independiente de la novela que sacamos el año pasado de ella, de Gazania. Totalmente independiente, ese hay que dejarlo muy claro. Además hablamos con Sofía, quien en el podcast también, para hablar de thriller. Precisamente en ese episodio nos dio la primicia de que iba a salir esa novela, nos dio el nombre del proyecto, no lo recuerdo ahora mismo. Pero, y ahora tenemos aquí, pues nada, a la editora que va a sacar esa primicia que nos dio en su día Sofía. Así que bueno, el círculo se cierra solo. Sí, eso es perfecto. ¿No te da como mucha paz mental cuando esas cosas pasan? Sí, la verdad es que sí, es como supera todo en conjunto. Y bueno, pues he traído a Lourdes porque ya que estamos editoriales parece que todo este mundo es como muy misterioso, no sabemos dónde encontrar la información, pues mejor vamos a preguntar a los editores sobre ciertos aspectos. Así que me la he traído para hablar de cómo presentar un manuscrito a una editorial correctamente. Así que la primera preguntita que te voy a hacer es, ¿por qué las editoriales soléis pedir una propuesta editorial y un currículum? A ver, es que esto supongo que dependerá mucho de cada editorial y de cada proceso. Yo sé que yo pido la propuesta porque si a mí solamente me pasas el manuscrito, yo no sé qué hay en ese manuscrito, no sé qué me voy a encontrar. Entonces necesito como un poco unas guías, unas pautas de, vale, el manuscrito va de esto. Porque si tú me mandas un libro de cocina griega, pues te voy a decir, oye, pues igual a mí la cocina griega no me interesa, no quiero publicar un recetario, ¿sabes? Entonces necesitamos como unas pautas de, bueno, en mi caso necesito como unas pautas de, vale, esto me puede gustar, vale, voy a leerme esta novela. Yo en mi caso, por ejemplo, también pido 30 primeras páginas del manuscrito, no lo pido entero. Bueno, porque si tú me, insisto, si tú me envías un manuscrito de cocina, te voy a decir, es que yo no publico esto. Entonces no hace falta que me lo envíes entero porque es que ni lo voy a abrir. Obviamente, sí, sí, ya luego ahí dentro ya varían un poco los gustos, ¿no? De cada editor, de cada lector que lea cada obra. Pero bueno, esa es como mi razón. Yo aquí no quiero pecar de saberlo todo y decir, ah, como en Roomie se hace así, pues todas las hacen así. Para nada. Y luego lo del currículum también depende un poco, supongo, de la persona que esté al otro lado, el editor o el corrector o el lector que lo esté leyendo. Yo en mi caso lo pido, pero más que nada para conocer un poco a la otra persona. O sea, ¿cuáles son sus gustos? ¿Qué es lo que sí ha publicado algo anteriormente? No sé, que me cuente un poco qué es lo que hace. Porque, volvemos a lo mismo, si esa persona tiene por hobby matar conejitos blancos, pues no me parece bien. Entonces, igual no te voy a publicar porque mates conejitos blancos. Entiendo. Perdón. Publicaría a nadie que mate conejitos blancos. ¿Verdad? Es que son muy monos, por favor. Pero ni los blancos ni los de ningún color. Claro, sí, sí. Pero bueno, he hecho conejitos blancos, como podría haber dicho, gatos yameses. Animales en general. Entonces, bueno, esas son las razones que se encuentran detrás de Roomie. Detrás de otras actividades, no sé. ¿Cuánta importancia crees que tienen estos manuscritos? No, estos... Se me ha olvidado la palabra. Propuestas, ¿no? Sí, estos documentos. Sí. A la hora de mandarlos. ¿Y por qué crees que no sería lo mismo, más allá de todo lo que nos has dicho, a la hora de abrir una propuesta? O sea, abrir un email y imagínate verte solo el Word y es como... ¿No? ¿Por qué son tan importantes? Yo es que ya no sé si es porque, como siempre nos han pedido eso, ya directamente lo asumimos y ya está. Pero supongo que habrá una importancia detrás, más allá de lo que nos has contado. Claro, porque al fin y al cabo es una presentación. O sea, tú cuando vas a una persona a la que no conoces o te presentan a una persona a la que no conoces, directamente no te da en plan, yo qué sé, toma, esto es lo que he hecho. O sea, no, sino que le dices, hola, soy no sé quién, de no sé dónde, qué tal, cómo estás, mis gustos son estos, tal. Generas una conversación, generas una relación entre dos personas para que luego a esa persona a la que va dirigida le interese más tu producto. Si tú no generas esa conversación de principio, es como que me estás preguntando un producto que es que no sé de dónde viene, no sé quién eres. Entonces, ¿sabes? Es como venderte un poquito, ¿no? O sea, venderte a ti, vender al libro en plan de, jolín, pues mira todo lo que hay, mira de lo que te voy a hablar, todo esto supongo que sin el rollo ese de soy el puto amo. Sí, por favor. Cuéntanos. No, a ver, es que es un poco complicado hablar de este tipo de cosas, pero sí que hay muchas personas que a la hora de presentarse, pues eso dicen, no puedes dejar pasar esta oportunidad, esto es lo mejor que vas a leer nunca. Y yo entiendo que esa gente lo intenta hacer un poco cómico, rollo, igual si voy de este palo, les llamo la atención y me leen. Pero tienes que saber muy bien a quién le estás mandando qué cosa. No me acuerdo cuando alguien me preguntó que si estaba bien meter memes en una propuesta. Yo dije, a ver, pues depende de a quién le estás mandando y de la confianza que tengas con esas personas o si le conoces de antemano a alguien de ese mundo. Porque imagínate que alguien random de cualquier sitio me manda a mí o algo así, pues si no sé quién es, me voy a quedar como, esta persona no es profesional, no me está intentando vender su novela, me está intentando vender humo. Y a mí que me vendan humo, pues yo no estoy para comprar humo, el humo sale muy caro al final. Sí, además es que tenemos que tener en cuenta que las editoriales, por mucho que nos cueste verlo, son empresas. Es que es algo que creo que a la gente le cuesta mucho entender porque está muy ligado a la idea de la cultura, del arte, de que escribir se hace por pasión, de que también se ha tenido muy estigmatizada esa idea de que escribir es el hobby, y luego tú tienes tu carrera. Entonces, a raíz de todo eso yo creo que la gente no encaja la pieza de decir, vamos a ver, es que los editores también quieren ganar dinero en eso, entonces no pueden estar publicando todo lo que pillan, porque ojalá, pero vamos, lo que cuesta editar y publicar un libro, imagínate, ¿no? Claro, sí, 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 total, o sea, también es verdad que últimamente está mucho el debate de lo que gana un autor y lo que gana un editor, está como muy en boca de todos, que si quieres nos metemos en él. No puedes meterte, pero eso sí que lo podemos dejar para otro programa, acabamos este y grabamos ese, si quieres. Me parece muy bien, entonces, ¿cuál era la pregunta? No, la pregunta era la importancia de esos documentos, pero ya la he respondido, así que voy a pasar a las siguientes. Te parece bien. Tú has dicho que cuando tú pides que te manden los primeros capítulos o las primeras páginas de los manuscritos, pero en el caso de que a la hora de entregar un manuscrito en la web, la editorial no especifique qué enviar, ¿tú qué piensas que debe ser mejor, enviar el manuscrito completo o solo unos primeros capítulos, páginas específicos? Uf, es que aquí tenemos dos variantes, aquí tenemos la variante de sé cauteloso y pregunta así, y si no puedes preguntar en plan, si nadie te contesta y tal, igual primero tómatelo como una señal en plan, igual es porque no aceptan o igual es que no les interesa, entonces igual aléjate porque acercarte más va a ser contraproducente. Y en esa vertiente también estaría el decir, vale, pues si no sé si lo quieren, lo que puedo hacer es simplemente mandarles la propuesta, igual una muestra, en plan, voy a ser precavida y voy a decir, vale, pues te puedo ofrecer esto si te interesa, estaré encantadísima de enviártelo. O puedes tirar toda la carne al asador, echarle narices a la vida y decir, vale, mira, te hago la mejor propuesta del mundo, te cuento el proyecto de P.A.P.A., te mando el manuscrito entero, este es todo lo que tienes que saber sobre mí, toma todo este contenido adicional, tal, o sea, lo bombardeas con todo. ¿Qué pasa? Que es que aquí puede ser que el editor diga, ostras, qué bien se lo ha currado, me encanta, voy a dar una oportunidad porque me gusta cómo está todo esto hecho, o esta persona quién es a la papelera. Entonces, para aquí, yo no creo que haya una respuesta correcta, sino que depende un poco de cómo seas tú como persona con lo que te sientas más cómodo, porque a mí, por ejemplo, con la recepción cerrada, me molesta muchísimo que me pregunten y que me envíen. No me acuerdo cuándo alguien me mandó un manuscrito y a los dos semanas me dijo, hola, ¿te lo has leído ya? Y es como, uno está cerrado y dos, ¿qué? En plan, no, no me lo he leído, señor, no me lo he leído, porque no tengo tiempo. La gente lo de la paciencia no lo tiene muy trabajado en ese aspecto y la verdad es que es algo que dije, bueno, que digo, en uno de los e-books que hay en la academia, que digo, si no tienes paciencia, te has equivocado en el sector, en el sentido de, hay que tener mucha paciencia y hay personas a las que les cuesta mucho, a mí me ha costado años aprender que hay que tener mucha paciencia para este aspecto, pero sí, hay gente que no tiene nada. A mí, hablando de la paciencia, hay una cosa que me hace mucha gracia, hay un dicho que es que la paciencia es una virtud y es como, vale, pero difiero. O sea, es muy difícil tener paciencia, pero al final es que si tú quieres publicar con una editorial y tú estás todo el rato, pero has leído tal, pero has leído tal, pero tal, al final es que le causas un rechazo a la editorial, es como, no te he leído, pero date por descalificado. Es que si vas a estar así en el proceso de selección, ¿cómo vas a ser cuando estemos trabajando juntos? No sé si... Sí, sí, porque además es que editar un libro es lento, quiere decir... Sí, no sé si es de noche a la mañana. La gente se piensa que si la recepción de manuscritos abre en noviembre, en enero puede tener el libro publicado y es como, no cariño, dos años lista, un año y medio, quiere decir... Justo. ¿Sabes? Primero va toda la selección de manuscritos y después ya pasaremos a editar como tal. Claro, justo, totalmente. ¿Tú crees que, porque esto es algo que me preguntan muchísimo los escritores, me vienen muchos por correo preguntándome esto concretamente, y ya que estoy pues te lo pregunto a ti también, ¿tú crees que los escritores deben registrar sus libros antes de enviarlos a las editoriales? A ver, es lo ideal. No es obligatorio, pero es lo ideal, porque aunque tú tengas mucha confianza con una editorial, imagínate que acaba de abrir, imagínate que no es una editorial. Ya no en plan la típica editorial de coedición, sino que directamente no es una editorial. O sea, no sé en qué caso esto se podría dar, pero imagínate que es una persona que te quiere robar el manuscrito, sin más. Y tú le has plantado tu obra con todo el cariño del mundo, en plan, para que la valoren y tal, y de pronto es un autor que se está haciendo pasar por una editorial para coger tu manuscrito y registrarlo. Tú podrías intentar luchar por los derechos de esa novela, pero en el momento en el que es registrada por otra persona que no eres tú, la ley lo va a amparar a él. Entonces, yo creo que puedes demostrar que es tuyo por los documentos originales, pero claro, ya te metes en el follón. Claro, exacto, pero es un poco como una patente, en plan de, ¿quién inventó esto? Pero yo puedo demostrarte que lo he hecho ya, pero quien lo ha patentado es esta persona. O sea, es un debate que al final es como, posiblemente sí que se pudiese, pero es un follón, en plan, es lo que tú dices. Si lo ha registrado otra persona, ¿cómo demuestras tú que tal? Entonces, sí, o sea, sí, la respuesta es sí. Podría haber acabado mucho más rápido con eso. Hay que, o sea, es lo más ideal es registrarlo. Si no puedes, pues hay páginas gratuitas para registrarlos que al menos ya te dan una mínima seguridad. Sí, en efecto. Además, hay un truco, ya que estoy, pues lo voy a contar. Me contaron en el máster de edición que estuve estudiando, nos lo contó una profesora que vino un día a dar una charla que me pareció muy interesante. Y es que se ve que antes los ilustradores, para registrar una obra original suya, pintada o dibujada, lo que hacían era meterla en un sobre con matasellos, mandárselo a sí mismos con esa fecha. Entonces, ahí eso era una manera de registrar y en el momento que hubiera algún fraude, algún plagio o una copia, esta persona tuviera esa fecha que era oficial del estado, o sea, de correos, y estaba cerrado. Entonces, en el momento de abrirlo con esa fecha y tal, se podía demostrar que esa obra era original de esa persona. Así que, bueno, si alguien tiene bajo presupuesto puede hacer eso, pero se acuerde de no abrir el sobre. Justo. De todas maneras, creo que registrar una novela tampoco es que sea, en plan, una cantidad de dinero. Igual te cuesta más caro enviártela a ti misma que registrarla, pero entiendo que igual es un pateo irte hasta el registro. Sí, sobre todo cuando, por ejemplo, en mi caso que lo tengo en Alicante, quiero decir, ya es un viaje de una horita casi en coche. Es como, qué pereza. Pero bueno, existen opciones online. Sí. De acuerdo. Y por último quería preguntarte qué consejo le darías a alguien que nos puede estar escuchando para que presente correctamente su manuscrito. Presta atención a los detalles. O sea, presta atención a los detalles porque al final los detalles son los que van a marcar la diferencia. Yo, por ejemplo, en mi web tengo una plantilla muy básica para las presentaciones de manuscrito y ficha de autor, pero a mí me han llegado cosas que son preciosísimas, que con el canvas, el mismo canvas, te pones y en dos minutos tienes una presentación súper bonita, con un montón de imágenes. Haz aesthetics, porque aunque no seas bueno con programas de edición, hacer una aesthetic es juntar cuatro imágenes. O sea, ya estás. Es juntarlas y no tiene más. O incluso aunque no las juntes, busca imágenes de referencia, tablas de Pinterest, haz cosas visuales que puedan llamar la atención a la persona que te va a leer. Porque al final, sí, tenemos que leer nuestra historia para conocerla, pero lo primero que vamos a ver es muy visual. Es como una portada, perdón, una cubierta. Cuando lo encuentras en un libro, en una librería, vas a ver la cubierta. Luego vas a fijarte en el interior. Pero es que lo primero que ves es la cubierta. Y los colores se llamarán más o menos, pero eso. Entonces, presta atención a los detalles. Y si puedes mimar un poco la presentación del documento, yo creo que todo irá mucho más rodado. Y por favor, no cometas faltas de ortografía. Y si las cometes, que alguien te lo corrija antes de enviarlo. Menos pasar el corrector de Word, ¿no? Justo. O sea, yo no pido mucho. Yo pido muy poco. Se nota ahí en la vena de diseñadora que tienes con lo de, ponlo bonito. Sí, sí, es que lo bonito entra por los ojos, tía. O sea, lo bonito es como, por favor, sí, mil veces sí. Sí, además que últimamente, bueno, últimamente, los últimos años, yo creo que en las editoriales se han cansado ya de la típica propuesta editorial de texto corrido, sin más, sin una sola imagen. Porque eso que te decían, que yo incluso lo decía, porque es lo que me habían dicho, ¡Solo dos páginas! ¡No puedes pasarte dos páginas! Ah, sí, claro, ahora, claro, si le pones diseño, si le pones tipografía, si le pones dibujo... Obviamente no te vas a meter eso en dos páginas, entonces, ¿cómo ha cambiado en ese aspecto, tú crees, la presentación de manuscritos? Es que, claro, es que también depende, o sea, no es lo mismo poner 50 páginas de texto corrido, porque me has contado la novela entera, que 50 páginas de imágenes. O sea, obviamente, tampoco me pongas 50 páginas de imágenes, por favor. Pero, yo qué sé, por ejemplo, mis propuestas son, no pongo un máximo ni mínimo de páginas, excepto en el resumen, que el resumen sean dos páginas. Si mientras el resumen sean dos páginas, lo de alrededor, pues si varía un poco, no pasa nada. Pero si en vez de esas dos páginas se convierten en cuatro, porque me pones imágenes, me dices... O sea, cuando presentas a un personaje en el resumen, me pones una imagen de una persona que te recuerda a ese personaje, ya es otro rollo, ya es otro dinamismo. La lectura es mucho más dinámica y no te trabas tanto, porque hay ciertas reglas... Me voy a poner un poco técnica. Hay ciertas reglas en diseño, en maquetación, que te dicen las palabras óptimas que deberían haber en una línea. Entonces, si en esa línea hay más, al final tu cerebro satura y desconecta. Y dice, es que esto es mucho texto. O sea, nos encanta leer, pero esto es mucho texto. Sí, sí. Pasa lo mismo si lees en redes sociales. Bueno, aquí ya me meto yo en modo copy, pero bueno. Que no es lo mismo leer desde el móvil que lees desde el ordenador. Entonces, en el sentido de que tú en Instagram escribes lo que podría ser en el ordenador, cuatro líneas, y en el móvil se hace un parrafazo de la leche. Entonces, supongo que será más o menos lo mismo, pero en cuestiones mucho más técnicas de diseño. Sí. Pues nada, Lourdes, ya está todo lo que te quería preguntar para este episodio. No sé si a lo mejor quieres añadir tú alguna cosa que se me ha podido pasar o que se te ha ocurrido por el camino. No, la verdad es que ha sido un episodio muy completo. Ah, pues me alegro. Me ha gustado, me ha gustado. Y ahora voy a ponerte en un apuro porque esta es la parte que todo el mundo o ama o odia, que es el libro juvenil de la semana. Vale. Pero es que, claro, y si lo repito, y si repito uno que ya ha recomendado a otra persona... No pasa nada. Yo ya no me acuerdo de todos los que han dicho, así que no te preocupes. Si no, te puedo recomendar dos que me gustaron mucho de 2020. ¿Pueden ser dos? Yo prefiero que sea uno, solo por el hecho de que la gente se quede con el nombre y no tenga que estar pensando. ¿Cuáles serán? Vale. Pues el de quererte.net de Cristina Brito Solano, la verdad es que es un libro que me gustó muchísimo. No sé si tengo que contarte que va un poco, pero es muy bonito. Puedes contarlo si quieres. Yo lo he leído, para mí es una pasada, fue una de mis mejores lecturas del año pasado, así que... ¿Verdad? Cuéntalo. No, sí, sí, para mí también. O sea, la verdad es que es una historia muy bonita ambientada en el futuro, en un Madrid que se llama Matriz, porque se ha expandido tanto que al final se ha ocupado mucho más de lo que es ahora Madrid. Y es pues la historia de esta chica que se mete en una página web para... que le promete que la van a enseñar a quererse a sí misma. Y ya sea. A mí me encantó. Me encantó todo el plot twist, el cómo iba hablándolo todo y fue muy bonita el de esta. Así que, bueno, si buscáis historias de amor propio, quererte.net de Cristina Brito Solano es el libro juvenil de esta semana. Pues nada, Lourdes, muchas gracias por venir hoy, espero que hayas estado a gusto, que veas que no ha sido para tanto. No ha sido para tanto. Tú que nos estás escuchando desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que tienes recursos gratuitos, recursos premium, talleres, tutoriales... ¿Qué más cosas tienes? Tienes cursos, creo que ya lo he dicho. Tienes masterclases y tienes ebooks en la academia de literatura juvenil para escritores.com que puedes compartir el episodio para que todos los escritores de tu alrededor sepan cómo deben presentar adecuadamente sus manuscritos y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!